En el día de hoy, el grupo 6 de la Cátedra de Cirugía General tiene el placer de presentarles el webinar sobre el tema Tumores del Intestino Delgado. Siguiente. El contenido de este webinar, daremos una pequeña introducción sobre el tema y generalidades. Veremos la clasificación de los tumores, que son las neplaces benignas y las malignas, el diagnóstico y el tratamiento de cada una. Siguiente. Siguiente. Bueno, como introducción, todos sabemos que el intestino delgado es la parte más larga del tracto gastrointestinal, con una longitud aproximadamente de 6 metros, que corresponde al 75% del total, y la superficie mucosa alcanza el 90% del todo el tracto digestivo. Los tumores al intestino delgado son poco frecuentes, ya que van a representar menos del 1% de todos los tumores. Existen múltiples tipos histológicos de tumores al intestino delgado, siendo un grupo muy diferente, con diferentes estirpes celulares, y debido a esta razón, estos tumores van a representar un reto diagnóstico, ya que van a manifestar una clínica inespecífica, y tanto su diagnóstico como tratamiento es complejo en comparación con otros tumores gastrointestinales. Siguiente. En la epidemiología tenemos que el cáncer, como mencioné anteriormente, es un tipo de cáncer infecuente que corresponde a menos del 1%, con una media de edad diagnóstica es entre los 65 y 74 años, con la media de diagnóstico de 66 años, y una mayor incidencia en hombres que en mujeres de 2.7 a 2.1 por cada 100.000, respectivamente. Constituye el 0,3% total de las muertes por cáncer, con una media de fallecimiento de los 72 años. En cuanto a la supervivencia y el pronóstico de este tumor, va a depender del tipo histológico del tumor, hay datos que varían de un pronóstico del 85% de los 5 años para los tumores neuroendocrinos, al 35% para los adenocarcinomas. Y también va a depender del estadio de la enfermedad, con una supervivencia del 85,6 para los estadios que son localizados, y del 41,5 para los estadios que son diseminados. Las neoplasias benignas van a representar de un 30 al 50% de los tumores del intestino delgado, y van a incluir los leiomiomas, adenomas, lipomas y amartomas. Y entre los cánceres y las neoplasias malignas, tenemos los adenocarcinomas, que son del 35 al 50% de todos los casos, los tumores carcinóides, que son del 20 al 40% de los casos, y los linfomas, que son alrededor del 10 al 15%. Las mastastasis e invasiones locales de los cánceres que se originan en otros sitios, afectan con mucha frecuencia el intestino delgado. Siguiente. Se han descrito numerosos factores de riesgo y condiciones que van a estar asociados al desarrollo de estos tumores del intestino delgado. Tenemos factores no modificables y factores modificables. Entre los no modificables, tenemos que la raza afroamericana tiene un riesgo aumentado entre 1.6 a 1.8 veces. En cuanto a la edad, a partir de los 40 se produce un aumento progresivo del riesgo hasta más o menos los 90 años. Y el riesgo, como mencioné anteriormente, es mayor en hombres que en mujeres. También hay mutaciones genéticas hereditarias, como los pólipos adenomatoso familiar, el síndrome de Lynch, el síndrome de Peltz-Jekers, la anoplasia endocrina múltiple y la neurofirmandosis tipo 1. También tenemos otras entidades, como son la enfermedad de Crohn, que tiene un riesgo de adenocarcinoma de entre 17 al 41% y la enfermedad celíaca, que tiene un mayor riesgo de linfomas, aproximadamente del 13%. Y entre los factores modificables, tenemos los factores dietéticos, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad, enfermedad del tracto biliar, déficit de vitaminas y algunos fármacos. Siguiente. Entre las neoplasias benignas que tomaremos en cuenta en este webinar estarán los leyomiomas, adenomas, lipomas y amartomas. Siguiente. Los leyomiomas son tumores benignos originados en el músculo liso y son los más frecuentes de todos los tumores del intestino delgado que producen síntomas. En la actualidad, se cree que estos tumores nacen de las células intersticiales de Cajal, células marcapasos intestinales de ascendencia mesodérmica. El pico de incidencia está entre la quinta y sexta década de la vida y en este caso, que son los leyomiomas, ambos sexos se ven afectados por igual. También se conocen como tumor del estroma benigno. La ubicación más común del leyomioma es en el yeyuno, seguido del ilion y el duodeno. Los síntomas asociados con las neoplasias del intestino delgado son en la mayoría de los casos vagos e inespecíficos y suelen diagnosticarse post-morte. Entre los síntomas está la dispexia, la anorexia, el malestar general y el dolor abdominal. En lo que es la histología del leyomioma, estos tumores se componen de células fusiformes en un 70% y en células epitelioides en un 30%. En cuanto a la inmunohistoquímica, los leyomiomas muestran casi siempre una expresión difusa positiva para marcadores alfactina del músculo liso, desmina, caldesmón y son negativos para S100, CD34 y CD17. En la imagen se muestra lo que es la imagen A, es la sección de la presencia del leyomioma en la flecha roja y en la flecha verde es las glándulas intestinales normales. En la imagen B, la sección que muestra es la presencia de células fusiformes con un patrón verticilado. Y en la imagen C, es la posibilidad de la actina del músculo liso en células tumorales. Y la D, es la negatividad del CD117 en células tumorales, que es lo característico del leyomioma. Siguiente. Estos tumores pueden manifestar un crecimiento intramural y causar una obstrucción intestinal, o bien pueden hacer un crecimiento intramural y extramural y con lo que alcanzan un gran tamaño considerable y acaban recibiendo un aporte sanguíneo excesivo que motiva las manifestaciones hemorrágicas, que representa la indicación quirúrgica más frecuente en los pacientes con tumores benignos del estromo. Entonces, en la imagen observamos con las flechas verdes, son las lesiones duras y blanco-grisáceas que representan el leyomioma y la flecha roja es el intestino. Quiero resaltar que las dos consecuencias más frecuentes del leyomioma es la obstrucción intestinal y la hemorragia digestiva. Siguiente. Ok, en cuanto a los adenomas, empezamos definiendo que es una neoplasia epitelial benigna que surge por la ampolla de váter, el dodeno, el yuyuno o el ilium. En cuanto a la fisiopatología, los adenomas justifican casi un 15% de todos los tumores benignos del intestino delgado y se clasifican desde el punto de vista histológico en tubulares vellosos y tubulovellosos. El 20% se localiza en el dodeno, el 30% es el yuyuno y el 50% es el ilium. Los adenomas tubulares tienen la característica menos agresiva, mientras que los adenomas vellosos del intestino delgado son raros y se localizan sobre todo en el dodeno y pueden acompañarse del síndrome de poliposis familiar. Estas lesiones propenden a la degeneración maligna y pueden tener un diámetro bastante grande de aproximadamente más de 5 centímetros. Los adenomas vellosos tienen la característica más agresiva y tienen que ser grandes, sésiles y localizarse en la segunda porción del dodeno. Supuestamente los adenocarcinomas del intestino delgado se originan a partir de adenomas preexistentes por medio de una acumulación sucesiva de anormalidades genéticas en un modelo similar al descrito para la patogenia del cáncer colorectal. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen un riesgo acumulativo de casi del 100% en toda la vida de desarrollar adenomas dodenales, los cuales pueden sufrir transformación maligna. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones, la mayoría de las lesiones son asintomáticas y casi todas tienen lugar de forma solitaria y se descubren de manera casual en una autopsia o durante un examen con enterogastrodoenoscopía. Los síntomas asociados con las neoplasias del intestino delgado son en la mayoría de los casos vagos en específico como son la dispepsia, la anorexia, malestar general y dolor abdominal sordo, que normalmente es intermitente y tipo cólico. Aunque la presentación clínica es inespecífica para el tipo de tumor, es apropiado comentar algunos síntomas generales y los síntomas iniciales más asivos comprenden la hemorragia y la obstrucción. Por lo regular, los adenocarcinomas, así como los adenomas, se encuentran en el dodeno, excepto en pacientes con enfermedad de Crohn en quienes la mayor parte se sitúa en el hígado. Las lesiones situadas periampollarmente causan ictericia obstructiva o pancreatitis. En cuanto al tratamiento, los adenomas dodenales que se presentan en enfermos con poliposis adenomatosa familiar requieren un tratamiento especialmente dinámico. Estos deben practicarse una gastrodenoscopía, detección, comenzando durante su segunda o tercera década de vida. Los adenomas que se detectan deben ser endoscópicamente, si es posible, seguidos de endoscopía de vigilancia a los seis meses y más adelante cada año cuando no existen recurrencias. Si se necesita una intervención, se opta por la pancreaturodenotomía porque los adenomas en pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienden a ser múltiples y sésiles con predilección por la región periampollana. Además, las restricciones locales se complican por las tasas de recurrencias altas. Dada la posibilidad de recurrencias en el remanente dodenal después de esta operación, se justifica recomendar una pancreaturodenotomía estándar en estos pacientes. Pero se sabe que existen recurrencias incluso después de este procedimiento, por lo que se requiere una vigilancia continua. Siguiente. Buenas tardes. A mí me tocó hablarles de uno de los tumores más infrecuentes del intestino delgado. Bueno, comenzando porque los lipomas son de origen misanquimatoso y solo representan el 2,6 y algunas literaturas ponen que hasta entre 1 y 5% de todos los tumores benignos del tracto gastrointestinal. Y también, por suerte, suelen encontrarse en su mayoría solitarios, pero no se puede descartar que vengan en múltiples ocasiones. ¿Y en qué manera están distribuidos? Ellos van a estar, en la mayoría de los casos, en el ilio, luego en el dodeno y luego en el yayuno. En ese orden. Y recordando que hay tres tipos de lipomas intestinales, hay en intramusculares, tipo suceroso y el tipo submucoso, que es el más común y el más frecuente. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, comenzando porque en la mayoría de los casos se presenta entre la sexta y la séptima década de la vida, o sea que debemos buscarlo en una persona mayor, pero como ya dije, estos tumores benignos pueden ser un poco raros, así que en la literatura que busqué en internet sí se daban reportes de casos de entre niños, se daban niños de ocho años, se daban en adultos jóvenes de cuarenta y seis, cuarenta y ocho años, así que aunque la mayoría de los casos sea entre la sexta y la séptima década de la vida, pues no se puede descartar, aunque sea muy raro, en otras edades. Y las manifestaciones clínicas ¿de qué van a depender? Van a depender del tamaño del lipoma. Según la literatura, un lipoma menor de un centímetro pasa en la mayoría de las veces es asintomático. La persona no presenta ningún síntoma y cuando es mayor a dos centímetros, la persona puede presentar una sintomatología como son náuseas, vómitos, constipación, puede presentar dolor abdominal, y ya cuando presentan arriba de cuatro centímetros, los tumores pueden presentar con los síntomas, los peores síntomas, que son hemorragia adjetiva y extrusión intestinal. Incluso hay casos en la literatura donde los lipomas son causantes de invaginación intestinal, como la imagen que está ahí de una paciente, un cáncer clínico, de una paciente, una niña de ocho años, que tuvo una invaginación intestinal por un lipoma. Y bueno, creo que en la imagen de abajo hay una imagen del lipoma sumocoso. Entonces, el dolor abdominal también depende mucho de la sintomatología. Y también reporta en la literatura que puede una persona con un lipoma puede tener una masa palpable, pero esta masa palpable tiene que ser un lipoma muy grande y que casi siempre se presenta cuando hay una invaginación intestinal. y una hemorragia del tracto digestivo se presenta básicamente como en el 25% de los así, pero se presenta muy poco con melena y que los pacientes frecuentemente presentaron lo que fue sangre oculta en eso. Bueno, eso es todo lo que tengo que compartir y una última característica que me pareció muy curiosa es que a unos lipomas que en un lado ellos solo se pueden expulsar y se pueden necrosar y la persona los expulsa. No es necesario tratar. Sigue. En cuanto a las amartomas tenemos que son tumores benignos del intestino delgado que contienen múltiples elementos tisulares variados entre ellos podemos mencionar a los asinos conductos fibras musculares lisas tejido adiposo y linfoide y en ocasiones se pueden encontrar también células pancreáticas macroscopicamente ellos se pueden presentar como pólipos únicos mayores de 5 milímetros que pueden ser césiles o pediculados en cuanto a su clasificación existe una controversia porque como que no se ha llegado a un consenso de cómo clasificarlos si como amartomas per se o como hiperplasia o como proliferaciones adenomatosas en cuanto a su epidemiología son poco frecuentes comparado a otros tumores del intestino y suponen aproximadamente el 5% de todos los tumores duodenales en cuanto a su localización se presentan con mayor frecuencia en los que son los tramos de duodeno proximal y a medida se alejan del píloro o sea a medida hay más distancia con el píloro disminuye su aparición también se diagnostican mayormente entre la quinta y sexta de la vida sin predominio de sexo ni raza en cuanto a la etiopatogenia no está muy bien determinada todavía pero hay como ciertas teorías de a partir de que se desarrollan entre esas tenemos que se puede dar un crecimiento secundario a la alta concentración de ácido gástrico también a partir de una infección crónica por helicobacter pylori o también a partir de una pancreatitis crónica en general es a partir como de una lesión ya instaurada del duodeno per se siguiente en cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que pueden ser asintomáticos o sintomáticos en cuanto a los asintomáticos suelen ser los más pequeños y los sintomáticos se pueden categorizar en dos ya sean hemorrágicas o obstructivas las hemorrágicas suelen ser ya sea por erosión u ulceración de la lesión y las obstructivas se pueden presentar con clínica de vómitos náuseas y dolor en epigastrio en la imagen que vemos ahí es como suelen verse este específicamente sería un pólipo pediculado de pedículo grueso lobulado de superficie regular erosionado es decir que este tendría una presentación hemorrágica probablemente de 3 centímetros de diámetro que se presenta en la cara anterior del vulvo adrenal entre los diagnósticos diferenciales de los amartomas tenemos otras lesiones benignas del intestino delgado como lo que son los lipomas los leiomiomas que ya se presentaron el síndrome o los tumores neuroendocrinos siguiente ahora presentaremos las neoplasias malignas siguiente iniciamos con los adenocarcinomas antes es importante mencionar que a diferencia de las lesiones benignas las neoplasias malignas producen casi siempre síntomas en particular lo que es el dolor y el adelgazamiento la obstrucción se da del 15 al 35 por ciento de los pacientes y contrariamente a la invaginación lesiones benignas estas obedecen de ordinario a la infiltración y a las adherencias tumorales a veces se observa diarrea contenismo y emisión de grandes cantidades de moco en el caso de los adenocarcinomas se presentan lesiones estenosantes características llamadas en servilletero que son parecidas a las del colon los adenocarcinomas representan la mitad de los tumores malignos del intestino delgado en casi todas las series publicadas la incidencia máxima corresponde a la séptima década de vida y en su mayoría se observa un ligero predominio en lo que es el sexo masculino la mayoría de estos tumores se encuentran en el dudeno y en la parte proximal del yeyuno podemos observarlo en la figura los que se relacionan con la enfermedad de Crohn aparecen por lo general a edades algo más tempranas y más del 70% nacen en el ilium los tumores del odeno manifestarse antes que los de las zonas más distales del intestino y estos muestran síntomas de 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 y sangrado crónico siguiente los adenocarcinomas y aeronales e iliales suelen producir síntomas más inespecíficos como dolor abdominal vago y pérdida de peso así mismo puede ocurrir obstrucción intestinal y sangrado crónico la perforación es rara como ocurre en otros adenocarcinomas de otros órganos y la supervivencia de los pacientes con adenocarcinomas del intestino delgado depende del estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico por desgracia el diagnóstico suele retrasarse y la enfermedad se encuentra avanzada en el momento de la cirugía esto como consecuencia de una serie de factores por ejemplo la ambigüedad de los síntomas la ausencia de signos en la exploración física y también puede presentarse la falta de sospecha clínica dada la rareza de estas lesiones hablando sobre los tumores carcinoides los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos de crecimiento lento que se localizan más comúnmente en el tracto gastrointestinal aunque puede estar presente en otros sistemas como el pulmón páncreas la glándula tiroides la glándula adrenal pero los que hablamos ahorita son los del tracto gastrointestinal y tienen la característica de que pueden sintetizar una variedad de hormonas especialmente la serotonina en cuanto a su epidemiología la incidencia en Estados Unidos es principalmente de 1.5 casos por cada 100.000 por año con una distribución bimodal tiene dos picos de incidencia entre los 15 y los 25 años y entre los 65 y los 75 años representan acerca del 13 al 34 por ciento de los tumores en intestino delgado y del 17 al 46 por ciento de los tumores malignos en intestino delgado y las metástasis ganglionarias ocurren en 20 al 45 por ciento de los casos por lo que la incidencia de metástasis hepáticas y linfáticas alcanza entre un 40 a 80 por ciento en un tumor mayor de 2 centímetros entre un 20 a un 60 por ciento en tumores de tamaño entre 1 y 2 centímetros y del 20 al 30 por ciento un tumor menor de un centímetro en cuanto a su ubicación dentro del tracto gastrointestinal la principal proporción va a estar dentro del intestino delgado especialmente en el ileo hasta un 45 por ciento también puede presentarse en otras áreas como en el recto en un 20 por ciento el apéndice en un 7 por ciento en el colon 11 por ciento y en el estómago hasta un 7 por ciento siguiente en cuanto a la fisiopatología hablamos de que son tumores neuroendocrinos que surgen de células APUD que son un sistema hormonal paralelo al sistema endocrino cuya producción hormonal no proviene de glándulas sino de células epiteliales aisladas que existen en diferentes sistemas de nuevo intestino estómago corazón pulmón etcétera entre esta la principal es la entero cromafin o de Kuczynski que pertenecen al sistema endocrino difuso y comparten una función biológica común a pesar de sus diferentes orígenes embriológicos de sitios anatómicos y de producción de secreción hablamos de que la principal será la serotonina pero también pueden producir otras hormonas obstancias como histamina por ejemplo o secretina o polisitoquinina estas células son capaces de captar precursores de amina como el 5-hidroxitriptófano y descarboxilarlos para formar aminas la mutación de estas células puede conducir a la formación de los tumores neuroendocrinos los tumores carcinoides pueden sustentizar diferentes hormonas entre estas como dijimos la serotonina que se degrada a través de mecanismos como el metabolismo del primer paso en el hígado como también hormonas en el pulmón y tienen la característica de presentar considerable morbilidad en virtud de que ocasiona una secreción hormonal excesiva que pasa directamente a la circulación sistémica eludiendo el metabolismo hepático esta serotonina puede llegar a la circulación sistémica en condiciones como por ejemplo tumores carcinoides intestinales con metástasis hepáticas porque a través de la derivación de la circulación portal elude la inactivación hepática porque el drenaje venoso de un tumor metastásico en el hígado va directamente a la circulación sistémica y también puede presentarse en los casos de tumores carcinoides extra intestinales porque van directamente a la circulación sistémica ese aumento de serotonina en la circulación puede producir un síndrome carcinoide como también una cardiopatía carcinoide siguiente y de eso es básicamente lo que se va a basar en el cuadro clínico el síndrome carcinoide es técnicamente un síndrome paraneoplásico que presenta diarrea cólicos abdominales un flushing o un rubor cutáneo por vasodilatación de pequeñas arterias y arteriolas también puede darse por posibles desencadenantes como el consumo de alcohol ingesta algunos alimentos o el estrés y en casos severos se puede acompañar de taquicardia y presión arterial fluctuante también se acompañan de disnea de similancias palpitaciones también una posible pérdida de peso a pesar de un apetito normal es una pérdida de peso inexplicable en cuanto a la cardiopatía carcinoide tiene la característica que es una fibrosi endocárea que afecta especialmente el corazón derecho puede asociarse también a insuficiencia a tricuspidia y o a estenosis pulmonar y presentan entonces los pacientes síntomas de insuficiencia cardíaca del lado derecho es decir edema periférico con fobia síntomas de congestión de venosa hepática como dolor abdominal ectericia en náuseas pérdida del apetito ¿no? al hallazgo en examen físico distensión venosa yugular signo de Cusmaú hepatoesplenomegalia reflujo hepatoyugular también en general causa complicaciones tardías en 20 al 70% de los carcinoides metastásicos tumores carcinoides metastásicos el tumor carcinoide del intestino delgado pocas veces diagnosticado de forma temprana porque también sus síntomas son bastante inespecíficos en un caso típico inicial y un 50% cursan con síntomas de obstrucción intestinal mecánica o con antecedentes de síntomas gastrointestinales pagos es decir que los pacientes van a la consulta por dolor abdominal o obstrucción intestinal sin embargo el diagnóstico preoperatorio suele ser difícil debido a la evolución insidiosa de los síntomas siguiente bueno de acuerdo a los tumores del estrómago gastrointestinal GIS de su acrónimo en inglés estas son neoplasias de origen mesenquimal que representan aproximadamente el 0.1 a 3% de todas las neoplasias del tubo digestivo con una frecuencia calculada de 10 a 20 casos por cada millón 1.1 casos por cada 100.000 habitantes y una mayor incidencia en el grupo de 50 a 60 años aunque esta no parece estar limitada a un rango etéreo se presentan igual con igual frecuencia en ambos géneros aunque parece tener un ligero predominio en el género masculino los tumores estromales gastrointestinales pueden presentarse a lo largo de todo el tubo digestivo pero la mayor frecuencia está en el estómago del 50 al 70% seguida por para el intestino delgado que es del 20 al 30% el bodeno que es del 3 al 5% otras localizaciones menos frecuentes son el colon y el recto y el esófago y el apéndice secal siguiente por favor ok su origen es a partir de las células intersticiales de Cajal que son las células intestinales de marca paso las cuales están localizadas a lo largo del plexo mientérico de la pared intestinal formando una malla celular alrededor del plexo mientérico y la muscularis propia de la pared gastrointestinal la mayoría se compone de células fusiformes del 70 al 86% y otras representan predominantemente las células epitelioides del 5 al 20% y el restante que es el 10% consiste en una mezcla de células fusiformes y epitelioides siguiente por favor de acuerdo a la inmunohistoquímica sabemos que el uso de esta inmunohistoquímica y actualmente de pruebas de patología molecular han revolucionado el diagnóstico del GIST la expresión intensa de la CD117 que es la proteína KIT se observa en la mayoría de los casos de todas las variantes histológicas de los GIST independientemente de su grado además del CD117 otros marcadores útiles para el diagnóstico de los GIST son el antígeno CD34 que esta se expresa el 60 al 70% de los GIST pero como lo expresan también otros tumores esto no es tan específico además podemos encontrar bimentina positiva y desmina negativa para diferenciarlos de los melanoas y plasmositoma de acuerdo a sus manifestaciones clínicas estas varían en un amplio rango desde el 10 al 30% asintomáticos hasta manifestaciones dependientes de la localización del tamaño del tumor pero en general son muy inespecíficas como la sensación de represión precoz distensión abdominal y de acuerdo a los tumores ulcerados estos pueden presentar un sangrado visible o oculto con anemia asociada los tumores que son mucho más grandes presentan un dolor abdominal distensión y obstrucción al tránsito intestinal de grado variable pudiendo llegar hasta la obstrucción siguiente bueno yo le voy a hablar un poquito acerca de lo que son los linfomas para empezar quisiera definir pues que el linfoma es un término general que se utiliza para nombrar las neoplasias que van a afectar lo que son los linfocitos quienes van a experimentar transformaciones tumorales y van a perder su función nata acerca de la epidemiología pues sabemos que los linfomas son la tercera neoplasia más frecuente en el intestino delgado el pico de frecuencia de esta patología suele ser antes de los 15 años de edad y entre los 50 a 60 años de edad se cree que tiene un predominio en varones pero algunos literaturas mencionan de que tienen ratio igual uno para uno entre hombres y mujeres dentro de la clasificación pues vamos a tener los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin dentro de los no Hodgkin vamos a tener que pueden ser nodales o sea que se dividen según su predominio de células T o células B y los extra nodales que son los que se encuentran de carácter digestivo y en su mayoría tienen un predominio de células B los linfomas de no Hodgkin de intestino delgado como vamos a ver un poquito más adelante suelen estadiarse en lo que son el estadio 1 y el estadio 2 el estadiaje de los linfomas el estadio 1 se va a definir porque está ubicado en intestino delgado solamente el estadio 2 son linfomas que se encuentran en intestino y en ganglios vecinos siendo el estadio 2 1 ganglios locales para gástricos o para intestinales y el 2 2 ya habría afectación de ganglios distantes sean mesentéricos paraórticos para cabos perdón pélvicos urinales en el estadio 3 vamos a encontrar que va a haber afectación del intestino y ya se van a ver propagado las células tumorales a los ganglios a ambos lados del diafragma y por último el estadio 4 será la presentación difusa o diseminada de los linfomas en donde vamos a observar un intestino comprometido al igual que los ganglios simpáticos y varios otros órganos dentro de los tipos de linfomas que vamos a mencionar está la enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado IPSID en inglés por sus siglas o el famoso linfoma de mal las poliposis linfomatosas malignas linfoma asociado a enfermedad celíaca linfoma de burkitt y el linfoma difuso de células reales siguiente bueno la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado también conocida por sociedades en inglés como IPSID o linfoma de mal se caracteriza por un filtrado difuso y extenso de células de la mucosa intestinal con presencia de células plasmáticas y linfes malignas que se asocian a la atrofia de vellosidades intestinales invasión y destrucción de las glándulas de la mucosa estos son tumores originados de las células B de la zona marginal de los polículos linfoides y se van a dividir en tumores ACD IPS ID que sería la enfermedad de las cadenas alfa y los INS IPSID que serían las formas de linfomas no secretantes el cuadro clínico de esta patología vamos a observar individuos jóvenes con cuadros diarréicos crónicos y un síndrome de mala absorción en la poliposis linfomatosa maligna vamos a observar que esta es una patología con una baja incidencia y puede presentarse de manera difusa dominando sobre todo en el hilo o de manera pluripocal ella se va a caracterizar por la formación de nódulos o lesiones polipoides a lo largo de todo el intestino de lado y en su fisiopatología pues se conoce que se origina de células del mano siguiente por favor el linfoma asociado a la enfermedad celíaca se sabe que esta patología se asocia con los años que haya pasado el paciente sin una atención médica y sin un manejo debido de su enfermedad la histopatología va a revelar un predominio de células T y una atrofia vellocitaria y el cuadro clínico de estos pacientes se va a caracterizar por dolores abdominales anemia pérdida de peso masas abdominales y una falta de respuesta a una dieta libre de glúten en el linfoma en el linfoma de Burkitt pues este linfoma está bastante relacionado a pacientes jóvenes inmunosuprimidos sobre todo suele ubicarse en lo que es la región inocercal pero puede afectar mesenterio tracto genitorinario son tumores voluminosos de rápido crecimiento con predominio de células redondas con un citoplasma vasófilo y un gran número de ovácolas y un alto índice mitótico por último tendríamos el linfoma difuso de células grandes es una patología muy frecuente de carácter invasor donde las células tumorales crecen en vasos de pequeño tamaño tienen una tasa elevada de proliferación celular y un comportamiento bastante agresivo por lo que las localizaciones tumorales aumentan de tamaño a lo largo de días o semanas siguiente por favor dentro de los síntomas que pueden presentar los pacientes con linfoma vamos a tener dolor espasmódico o cólico náuseas vómito anorexia diarrea tímidos de malabsorción intestinal anemia hipocrómica perforación del linfoma en 25 a 30% y una hemorragia aguda y dentro de los antecedentes clínicos que debemos tomar en cuenta es importante conocer acerca de enfermedades como enfermedad celíaca si el paciente es una mujer que es un factor de riesgo de inmunosuprimidos o pacientes con VIH siguiente para el diagnóstico pues se realizaría a través de biopsia endoscópica en 15 a 20% de los casos una punción transparieto hepática y en diagnóstico presuntivo pues podríamos inclinarnos un poco siguiendo los antecedentes del paciente si tiene enfermedad celíaca si hay estenosis intestinal si hay antecedentes de tumores perforaciones ulceraciones o dilacaciones el índice pronóstico de estos pacientes va a depender de su edad del estado general del estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico entre otros factores siguiente para el tratamiento pues el tratamiento médico que se utilizaría suele ser quimioterapia y o radioterapia lo más frecuente utilizado es la quimioterapia dependiendo del linfoma diagnosticado y uno de los tratamientos más efectivos conocidos se conoce con las siglas CHOP que sería cicloposfamida doxorubicina vincristina y penisolona que se administrarían en cinco series consecutivas dentro del tratamiento quirúrgico pues la cirugía es el pilar central del tratamiento la laparotomía exploratoria va a resultar en una serie de beneficios para el paciente porque nos permite obtener un buen material para el estudio estopatológico nos va a brindar una posibilidad de evaluar bien las lesiones y estadiarlas adecuadamente resecar la lesión de ser posible para paliarla o prevenir complicaciones inminentes como perforación hemorragia entre otros el manejo según la extensión de las lesiones pues vamos a tener que lesiones circunstritas o con con o sin adenopatías resecables van a indicar una resección de criterio curativo en lesiones resecables con adenopatías parcialmente resecables o no vamos a tener resección y citorreducción de las áreas que sean posibles lesiones no resecables se indicaría un bypass intestinal y en lesiones muy extendidas no se realiza resección intestinal se resecaría una posibilidad de ayuno cerca de 10 centímetros para estudio y anatomosis dentro de la evolución de estos pacientes luego del tratamiento los pacientes con linfoma tienen una supervivencia global de cerca de 38% a los 5 años y 32% a los 10 años una supervivencia de 60% a los 5 años cuando se realizaron cirugías de criterio curativo y 54% de supervivencia en pacientes con anglos negativos pacientes inmunosuprimidos o que cursen con SIDA tienen un muy mal pronóstico siguiente bueno yo voy a hablar acerca de lo que sería el diagnóstico debido a que en la mayor parte de las neoplasias del intestino delgado los síntomas son inexistentes o inespecíficos rara vez se diagnostican estas lesiones antes de poder hacer la intervención quirúrgica las pruebas de laboratorio suelen ser inespecíficas con excepción de estas dos que presentamos aquí que sería la elevación de la 5-HIAA conocida como la 5-hidroxiindolacético que se presenta en pacientes con síndrome de carcinoide también se da la elevación de la CEA o antígeno carcinoembrionario que se presenta en adenomas cuando existe una metástasis hepática siguiente en cuanto al estudio de imagen primero tenemos la radiografía de contraste del intestino delgado esta puede mostrar lo que serían lesiones benignas y malignas en el ejemplo que estamos aquí vemos un estudio varitado de un tumor carcinoide del ion terminal en el cual se puede ver la fibrosis más varios defectos de llenado y una obstrucción parcial de alto grado siguiente en cuanto a la enteroclisis este es un examen no invasivo que implica el uso de una tomografía computarizada o resonancia magnética con medios de contraste el líquido intraluminal permite distender al lumen del intestino delgado para identificar lesiones con crecimiento intraluminal e identificar una mayor captación de contraste en las paredes del intestino delgado y el contenido luminal de acuerdo con investigaciones la sensibilidad de la enteroclisis es mayor del 90% en la detección de tumores de intestino delgado y es en este caso el estudio de elección sobre todo para los neoplasias del intestino delgado distal en este ejemplo podemos ver un linfoma con afectación intraluminal en el cual vemos una enteroclisis con tomografía computarizada en un corte axial que muestra un engrosamiento concéntrico de las asas del diurno donde vemos la flecha asociada a denopatías mesentéricas siguiente bueno en otros estudios de imagen podemos ver que los tumores que se relacionan con una hemorragia importante se pueden localizar mediante una angiografía o estudios de eritrocitos marcados con radiosóptopos o RBC también podemos es posible observar los tumores que se ubican en el dodeno y tomarles una biopsia mediante una esopogastroduodenoscopía la ultrasonografía endoscópica proporciona más información como serían las capas de la pared intestinal afectadas por la lesión también en cuanto a la coronoscopía a veces se puede ver se puede observar el inión distal satisfactoriamente con este estudio también se puede utilizar lo que sería la enteroscopía intraoperatoria para infeccionar directamente los tumores del intestino delgado más allá del alcance de las técnicas endoscópicas de estándares bueno también en fechas recientes se ha utilizado lo que sería la cápsula endoscópica y la endoscopía con doble globo para valorar lo que sería el intestino delgado siguiente en cuanto a los tratamientos es posible se realiza una resección quirúrgica o una extirpación endoscópica a las neoplasias benignas que causen síntomas en el caso de los que aparecen en el dodeno se debe tomar una biopsia de estas lesiones los tumores sintomáticos y los adenomas deben extirparse debido a su potencial maligno en general los tumores dodenales de menores de un centímetro de diámetro son susceptibles de tratarse mediante una polipectomía endoscópica desde un punto de vista técnico es difícil extirpar por bien endoscópica lesiones mayores de dos centímetros del diámetro y por consiguiente deben extirparse en una operación las aducciones quirúrgicas son la polipectomía transdodenal y resección segmentaria del dodeno siguiente en el caso de los tumores que aparecen en la segunda porción del dodeno cerca de la ampolla de váter se requiere a veces que se realice una pancreato dodenectomía también se puede utilizar lo que sería la ultrasonografía endoscópica que puede ser útil en tumores dodenales cuyo tamaño varía entre uno y dos centímetros de diámetro también se puede realizar lo que sería la polipectomía endoscópica en los tumores que se limiten a la mucosa en cuanto a la FAP o polipectomía de amatosa familiar se debe practicar una entero gastro de anectomía de detección comenzando durante su segunda o tercera década de la vida los adenomas que se detectan deben estiparse endoscópicamente si es posible seguidos de una endoscopía de vigilancia a los seis meses y más adelante cada año cuando necesita recurrencia y si se necesita una intervención se opta por una pancreatitis en cuanto a las neoplasias malignas el tratamiento quirúrgico de las neoplasias malignas del que lleno y del uño suelen constituir una resección local amplia del intestino que contiene la lesión en el caso de los adenocarcinomas se practica una incisión amplia del mesenterio correspondiente a fin de lograr una linfodanectomía regional como se hace en el adenocarcinoma del colon cuando existe una enfermedad local avanzada metastásica se lleva a cabo una resección o derivación del intestino intestinal pariativa bueno el tratamiento del linfoma ya lo mencionaron anteriormente siguiente en la enfermedad del GIS o de los tumores del estrómago antroistestinal deben tratarse mediante resección segmentaria del intestino si se establece el diagnóstico antes de la resección es posible evitar una linfodanectomía amplia porque los tumores del estrómago antroistestinal rara vez acompañan de metástasis o ganglios linfáticos los tumores son resistentes a los quimioterapéuticos ordinarios en cuanto a los cánceres metastásicos que afectan el intestino delgado y causan síntomas deben tratarse mediante resección pariativa o derivación excepto en los casos más avanzados puede ofrecerse tratamiento sistémico si hay una quimioterapia eficaz para el cáncer primario siguiente bueno yo les hablaré sobre las neoplasias metastásicas los tumores metastásicos del intestino delgado en verdad son bastante más comunes que las neoplasias primarias sobre la metástasis las más frecuentes vendrían siendo las que nacen en otros órganos intraabdominales entre ellos podríamos mencionar cuello uterino ovario riñones estómago colon y páncreas la afectación del intestino delgado ocurre por extensión directa puede ocurrir por una extensión directa o por una implantación de células tumorales sobre la metástasis de órganos extraabdominales son muy pocos frecuentes pero pueden encontrarse en pacientes con adernocarcinoma de mama y carcinoma del pulmón el más común es el melanoma el más común extraabdominal vendría siendo el melanoma cutáneo como pueden ver en la imagen de la derecha que no sé si se ve que hay una flecha que esta es una imagen sobre tránsito con bario y muestra una lesión que se le llama escarapela que es compatible con el melanoma metastásico del intestino delgado y en la parte de abajo podemos ver la muestra macroscópica que expone el melanoma metastásico del intestino delgado bueno se dice que la mitad más de la mitad de los pacientes que fallecen con melanoma maligno se encuentra su intestino se encuentra afectado siguiente los síntomas los síntomas son habituales y consisten en adorexia adelantamiento anemia hemorragia y obstrucción parcial del intestino y sobre el tratamiento básicamente como menciona mi compañero se basa en la resección paliativa para vivir los síntomas o a veces en una derivación si el tumor metastásico no se puede resecar gracias bueno en cuanto a nuestras conclusiones los tumores del intestino delgado son un diagnóstico poco profuente la prevalencia en latinoamérica es poco conocida y las series más grandes son producto de experiencias de centros de atención de alta especialidad médica estos tumores son un reto diagnóstico los síntomas vagos en buena parte de los pacientes nos permite un diagnóstico o un tratamiento temprano y la distribución por tipo hipotológico de los tumores primarios puede tener una influencia regional siguiente sería nuestra referencia siguiente gracias buenas noches creo que me toca a mí los felicito a todos la verdad es que ha estado bien expuesto el tema han tocado los puntos básicos sobre la etiología de estos tumores su clasificación principalmente en benignos y malignos y hacer la diferencia en enfatizar que son extremadamente raros es muy poco común hacer el diagnóstico de un tumor de intestino delgado yo tengo un par de cositas que me gustaría nombrar antes de que se me olvide y eso es porque lo acaban de mencionar quien de ustedes tiene damas el cuello uterino dentro del abdomen porque mi cuello uterino bueno ya no existe ya no lo tengo pero no está dentro del abdomen así que no me pongan que los tumores de cuello uterino son de los que son de origen intraabdominal porque eso está errado ok ahí mencionan la invaginación intestinal quien me puede decir otro nombre para invaginación intestinal no está aire en el grupo silencio total doctora no sería intuscepción intususcepción ese es el otro término ustedes pueden diagnosticar la intususcepción en un niño pequeño pero en el adulto es más difícil el diagnóstico porque no se sospecha sin embargo si ustedes tienen un paciente que les hace en un periodo de un año dos o tres episodios de obstrucción intestinal o parcial o sea que no está totalmente obstruido no hay necesidad de operar o se resuelve sola entonces pueden pensar que se puede tratar de una obstrucción a nivel del delgado que no tiene nada que ver con adherencia y que podría deberse a un tumor benigno del intestino delgado ok porque cuando estos tumores sangran no les van a producir melena que es la melena o sea cuando ustedes tienen sangre que sale por el recto la tienen de dos formas o una sangre roja rutilante o una sangre oscura y fétida la oscura y fétida es la melena y es porque la sangre está digerida entonces eso quiere decir que viene de un lugar más alto en el tracto gastrointestinal sin embargo la sangre roja la hematoquesia la sangre esa que sale hasta con burbujitas de aire esa la vemos de los lugares más abajo en el tracto como en el colon o por problemas de hemorroides o por pólipos a nivel del sigmoides y del recto ok hablamos acerca de anastomosis en situaciones de pacientes con cáncer las anastomosis en los pacientes con cáncer a veces son un poquito difíciles porque el paciente con cáncer no tiene una buena hemoglobina no tiene una buena un buen estado nutricional no tiene una buena saturación de oxígeno porque está anémico en la mayoría de los casos y entonces por más buena técnica quirúrgica que pueda tener el cirujano están fallando cuatro o cinco de los puntos cardinales que nosotros tomamos como para hacer una anastomosis segura así que tenemos que tener cuidado cuando decimos fácilmente el tratamiento resección y anastomosis resección y anastomosis eso no es tan fácil el síndrome carcinoide se da en enfermedad bien avanzada y bueno en mi experiencia lastimosamente los GIS cuando hemos hecho diagnóstico de este tumor por lo general abrimos y no tenemos absolutamente nada que resecar o sea el GIS es algo que se va comiendo toda la pared del intestino y se va pegando a todo tipo de cosas y entonces te forma unas melcochas espantosas que de verdad de verdad de verdad lastimosamente son avanzadas y la he visto más en hombres y jóvenes no sé por qué eso es lo que me ha quedado a mí entonces la otra cosa que quiero decirles jóvenes con la endoscopía alta ustedes pueden ver bien el esófago pueden ver bien el estómago pueden ver bien el la primera segunda quizás la tercera podría ser que la cuarta la cuarta porción del duodeno no pero rara vez pueden llegar más allá no igual con la colonoscopía por atrás ustedes pueden ver si la válvula iliosecal es incompetente pueden entrar y pueden ver el hilo en terminal y diagnosticar algún tumor allí o sea que el tumor del intestino delgado que se ubica en el duodeno se diagnostica con más facilidad por eso es que entonces ustedes hablan de que vamos a hacer una WIPO para tratamiento de un tumor que se encuentra a este nivel la WIPO es una cirugía que tiene que hacerse en las mejores manos y que por lo general conlleva una recuperación bastante difícil para el paciente muchas veces esta esta anastomosis sobre todo si el paciente tiene una condición maligna pueda que se vayan y entonces quedamos con fístulas y otro tipo de complicaciones pero es importante que sepan que para estudiar el intestino delgado en este momento lo que nos está resultando más efectivo inclusive que usar la tomografía con algo de medio de contraste o agua es la famosa cápsula que el paciente traga y después expulsa y es lo mismo que cuando colocamos un marcapaso en un paciente pues simple y sencillamente el gastro se sienta y ve todas las fotografías que la cápsula ha ido tomando secuencialmente y de repente puede que encuentre un tumor y haga el diagnóstico del mismo ok la cápsula la tenemos en Panamá y creo que es una de las mejores cosas que tenemos actualmente para estudiar el intestino delgado anteriormente el diagnóstico lo hacíamos porque el paciente se presentaba con dolor y habíamos utilizado todas las técnicas diagnósticas y no habíamos encontrado nada y la laparoscopía salvo que el tumor sea grande muchas veces no es tan útil porque uno tiene que ir viendo cada uno de los segmentos del intestino delgado y hablamos de que son 6 metros así que es un poquito tedioso y eso de ir viendo si el tumor no abulta o no sale o sobresale o está hacia el meso o en alguna posición que pueda verse entonces no lo vamos a tocar no lo vamos a ver podríamos dejar pasar un lipoma y no verlo así que eso nos lo hace un poquito difícil entonces esto me llama la atención que no hayan mencionado el divertículo de Meckel hablaron de los tumores carcinoides y el divertículo de Meckel que es una anomalía del intestino delgado que está a 100 centímetros de la válvula iliosecal y que por lo general es una patología que se diagnostica cuando el apéndice está sano y tenemos que revisar a ver si no hay alguna patología en el hilo por lo menos unos 100 120 centímetros ahí encontramos el famoso divertículo de Meckel que es bastante raro pero en donde podríamos tener tumores carcinoides o mucosas atópicas sobre todo pancreáticas y entonces es interesante ese otro esa otra patología del famoso divertículo de Meckel entonces esto yo creo que las ideas claves aquí es que son muy raros dos son extremadamente difíciles de diagnosticar tres la mayoría son benignos porque si es maligno salvo que sea un linfoma que en su mayoría se localiza en el ilion si es maligno por lo general hay un tumor en otro lugar ¿no? entonces hay un tumor en otra parte del intestino ya sea grueso o es un gis que afecta a varias partes o hay el antecedente de alguna enfermedad inflamatoria intestinal o de alguna enfermedad polipoide intestinal ya sea familiar o genética ¿no? entonces recordar raros la mayoría benignos difíciles de diagnosticar y el síntoma predisponente pues es el dolor la obstrucción o el sangrado entonces con eso termina la parte de la clase porque no quiero tomar mucho tiempo pero comenzamos con 42 ya somos 34 así que asumo que están cenando pero cuando ustedes participen de una actividad como esta jóvenes prendan sus pantallas a mí no me gusta